Parece que a No Respires le ha salido una hermana pequeña. Mira por mí es la nueva película dirigida por Randall Okita, un director con origen japonés y canadiense que nos trae su primer largometraje de una producción un poquito más grande de lo normal. Ha dirigido y producido muchos cortometrajes y dirigió también la película The Lockpicker. Como protagonista tenemos a Skyler Davenport y a Jessica Parker Kennedy, entre otros muchos. Lo que tenemos frente a nosotros es un típico thriller de Home Invasion que os podrá recordar muchísimo a No Respires, no solamente por su origen dentro del género sino también por las condiciones de esta protagonista. Una ex-esquiadora que se ha quedado ciega después de un accidente y que ahora se dedica a cuidar las mascotas en mansiones apartadas de la civilización. Durante uno de estos trabajos obviamente tendremos ese Home Invasion y tendrá que hacer acopio de todas sus herramientas para sobrevivir a esta situación. El título de la película se lo da una aplicación de móvil que tiene como objetivo ayudar a los invidentes a través de la conexión con unos voluntarios que les ayudan a ver. Esto crea una situación interesante sobre todo por la conexión de la persona que está al otro lado, pero esta conexión entre esos dos personajes y sus habilidades para conectar no será lo principal dentro de esta cinta. Otro de los temas que tendremos presentes son los prejuicios que tenemos con aquellas personas que tienen discapacidades visuales. De hecho nuestra actriz protagonista también tiene una discapacidad visual, lo que ha hecho mucho más fácil el trabajo para interpretar a este personaje, pero también estamos hablando de cuestiones morales. Nos habla también de cómo aquellos que carecen de discapacidades tienen prejuicios hacia estas personas, pues como pasa un poco en No Respires, esos prejuicios que les llevan a meter la pata pero muy fuerte. En este thriller no vamos a encontrar tampoco demasiados parecidos con No Respires, a pesar de que sí que tiene alguna escena en la que encontraremos tensión. Es verdad que la protagonista tiene tantas herramientas para salir de este atolladero, que al final no sentimos una amenaza real dentro de esta situación, porque ella parece que lo tiene todo controladísimo. El tratamiento que se hace de estos prejuicios también quita un poco la cercanía con esta protagonista, que bueno, así de primeras como que no te va a caer demasiado bien. Y luego le añadimos este personaje secundario que está al otro lado de la línea, de esta línea de asistencia, que tiene unas capacidades que, uy, curiosamente le vienen muy bien a nuestra protagonista en esta situación. En muchas ocasiones te encontrarás haciendo concesiones como espectador para entrar dentro de esta historia, porque hay cosas que no encajan, demasiadas coincidencias, pequeños detalles aquí y allá que se pasan por alto y que no se cierran del todo, además de que el espectador siempre los tiene en cuenta y de vez en cuando te vas a encontrar pensando, pero eso no tiene mucho sentido. Aunque no tenga demasiada importancia en la historia, sí que te darás cuenta de estos pequeños detalles. En esta cinta de una hora y media vas a encontrar alguna que otra escena de tensión, pero inflar las capacidades de esta protagonista creo que no funcionan demasiado bien. No hay que olvidar también que estamos delante de unas protagonistas que no tienen demasiada experiencia, eso al final se nota. Y por cierto, tendremos una aparición sorpresa al final de la cinta, con una incorporación al reparto que puede que te sorprenda, pero yo me lo voy a guardar por si os interesa ver la película, que creo que merece la pena disfrutar por lo menos de esa pequeñita sorpresa. Como conclusión, no me parece una mala película, creo que como thriller funciona, pero sí que es verdad que le falta muchísima tensión y sobre todo ver a una protagonista mucho más vulnerable, porque con todas esas herramientas no parece que esté pasando por ningún problema. Apoyada además por este personaje secundario que también tiene unas habilidades que son perfectas para el momento que está viviendo, lo cual es demasiada coincidencia, hace que esa tensión se disipe durante la cinta. Hay que reconocer los méritos y es una película bien rodada y donde se nota que se le han puesto ganas. Pero en mi opinión, en una película home invasion y donde nuestra protagonista debería estar en inferioridad de condiciones, muchas veces esa cuerda de tensión se rompe y el espectador deja de sentir esa amenaza. Por lo que para mí, mira por mí, es un 5. Creo que es un buen trabajo, que se ha intentado hacer un thriller home invasion con ciertos temas interesantes, pero donde el abanico de herramientas que se le ha dado a la protagonista le ha restado tensión a la historia. En España se va a estrenar en cines el día 21 de enero, por lo que si vais a verla o si la habéis visto en vuestro país a través de otra plataforma o que ya está estrenada en cines en vuestro país, por favor contadme qué os ha parecido aquí abajo en la sección de comentarios. Es verdad que puede ser la hermana pequeñita de No respires, está bastante lejos, pero oye, para un director que no está muy acostumbrado a tratar con largometrajes, no lo ha hecho mal. Reconozco que tiene temas interesantes, pero que esa tensión es que se deshace. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo y si quieres colaborar un poquito más, puedes hacerte miembro dándole al botón unirse que aparece por ahí abajo. Os voy a dejar por aquí algunos vídeos que puede que os interesen y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.